Acompáñenme en hacer un vestido para el Divino Niño Jesús. Y quédate hasta el final del video. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estoy enviando este video. Bienvenidos a mi canal, La Flaquita Vlogs, y algo más. Hoy les voy a enseñar cómo hacer el vestido del Divino Niño Jesús, el de la iglesia. Aquí tenemos ya un patrón, una muestra, como ustedes lo quieran llamar. Tenemos de 27,5 de largo, desde el hombro hasta abajo. Y tenemos de ancho 21,5. Aquí tenemos el hombro, 4 pulgadas, cuello 6 pulgadas, pecho 14 pulgadas, manga 8. Aquí nomás le damos la desgadita aquí, al tamaño que se la quieran poner chiquita o más redonda. Busto, que este viene siendo el busto, 18 pulgadas. De largo de axila hasta abajo, 19 pulgadas y media. Y de largo del cuello hasta aquí, hasta abajo, 25,5 pulgadas. Entonces, para medir la segunda parte de atrás, que va a ir cortada, yo lo doblo. Este lo doblo, porque es las mismas medidas. Para que no nos disfrutemos en hacer otro patrón. Este mismo nos va a dar con este. Ya que tenemos este patrón de enfrente, lo más lo ponemos, lo recortamos. Y lo hacemos igual. Nomás le dejamos aquí, son dos dedos. Según está la espalda del niñito que van a hacer. Es que esta es la medida que le vamos a doblar aquí, para pegarle al velcro. Porque este vestido va a ser abierto. Y vamos a hacer dos partes iguales. Y aquí tenemos la manga. Vamos a cortar dos mangas. De aquí, de lado a lado, son 16 pulgadas. De la axila hasta abajo, son 9,5 pulgadas. De donde vamos a dejarle, donde vamos a asgarle aquí. Porque es como así, un cuadro así. Y nomás le vamos a asgarle. Y le vamos a dejar este espacio de 3 pulgadas aquí. Y de largo de la manga, del hombro, hasta abajo, son 11,5 pulgadas. Y aquí tenemos la tela. Y aquí está nuestro patrón ya que medimos. Y tenemos el trazo de tela de 20 pulgadas de ancho y de 27,5 de largo, que es bien la misma medida del patrón. Entonces, aquí vamos a cortar nuestro vestido. Vamos a cortar 13,5 de aquí. Aquí nos vamos a ir asgando, haciéndole forma a la manga. De aquí vamos a cortar una pulgada. Igual, le vamos a dejar como un triangulito. Mira, ahí está el pedacito. Y de cuello, vamos a cortar 3 pulgadas. Así, pero ya doblados son 6. Y aquí vamos a dejar 3 dedos. Y hasta ahí vamos a cortar. Y ya aquí nada más le hacemos una asgada pequeñita, una pestañita que le cortamos y ya se hace tantito allí. Ya queda el hombro listo. Allí. Entonces, aquí ya cortamos nuestro vestido, la parte delantera. Aquí tenemos el otro trazo de tela, que como les dije, es el mismo patrón. No más que lo vamos a hacer sin medir, porque este ya está medido y es la misma medida del vestido. Ya no más tenemos que guiarnos en el, en este más grande, con el mismo, con el mismo patrón. No más dejamos para la vestida de atrás, porque es panilla abierto. Y es lo mismo, para que no se les dificulte nada. Así los cortamos, así los corto yo. Aquí nomás emparejamos la tela. Aquí también cortamos. Igual aquí cortamos. Y ya está listo nuestro vestido. En la parte de atrás. Entonces aquí ahora tenemos. Partes de las mangas. El trazo de tela mide 11,5 de largo por 16,5 de ancho. Y aquí vamos, tenemos lo que vamos a cortar, una pulgada y media. Y aquí, así esgándolo hasta acá, porque el cuadro ya les da la medida casi de la manga. Aquí vamos a cortar 2.5. Vamos a dejar aquí. 2.5 de aquí. Y para acá, hasta aquí, 6.5. Y igual le vamos a cortar al otro lado. Una pulgada y 3. Terminamos aquí en una pulgada. Ya está listas nuestras mangas. Y aquí corté un pedazo. Y aquí corté una tira de 20 pulgadas de largo. O sea, a lo largo así. Así a lo largo. Y de 2.5 de ancho. 2.5 de ancho para el cuello. Y aquí tenemos espiguilla mediana. Y cinta. Esta otra cinta para adornar el vestido. Tenemos 6 parecitos de velcro. Velcro. De una pulgada. Igual de una pulgada de ancho y una pulgada de largo. Le vamos a pegar espiguilla. Le vamos a mover a la tensión. De aquí de la aguja. Para que se ajuste bien la cinta. Cuando ya la tengamos que coser. Ahí le hacemos como una desgadita para abajo. Y otra un poquito para arriba. Para que haga piquito. Este ya se lo vamos a poner. O sea, no hasta arriba. Pero aquí le vamos a cortar como un asiesgadito. Para que se pueda meter aquí en el otro. Vamos a pegar las dos partes del hombro. Y le vamos a poner overload a las mangas. Ahora vamos a grabar. Ahora vamos a bastillar las mangas. Y le vamos a subir de bastilla. Lo que es un dedo. Entonces aquí en el cuello le vamos a pegar la tira Vale más que le sobre y no que nos falte Aquí vamos a pegar las mangas Les pongo una seña a las dos mangas Y esa señita se la voy a poner aquí en la manga arriba Entonces ahí le pongo un segurito, ojalá atorarla Aquí vamos a pegar las mangas Ahora le vamos a hacer la overlock Y la vamos a cerrar por los lados Ya mi máquina no quiere cortar el mío Las navajas Ya no quieren cortar la tira Se la come No sé Qué le está pasando a mi máquina Ahora le vamos a poner la overlock Todo alrededor de la parte de atrás Y de abajo Ahora le vamos a pegar el velcro Le vamos a doblar como media pulgada para atrás Vamos a poner primero en la esponjita Dependiendo del tamaño que se lo quieran poner de espacio Dejar de espacio De este lado le vamos a hacer lo mismo Vamos a pegar Vamos a pegar La parte que está más rasposita Y la vamos a pegar por debajo Por el revés Entonces yo hago esto Miren Nos voy midiendo Ahora le vamos a hacer la pastilla De una pulgada Le vamos a poner el adorno Aquí en el cuellito Y le vamos a poner espiria Delgadita Y aquí en las manguitas También le vamos a poner También le vamos a poner De la misma que le pusimos aquí En el pechito arriba Y le movemos aquí a la tensión Al número 3 Para el zigzag Para que se Quede bien impactada Y aquí en el pechito Y aquí en el cepillo Y aquí en el pechito rápido y la marchamos bien y se la estamos poniendo aquí encima de la otra costura y la marcha toda la tensión hasta el número 4 para que se quede bien la cinta, el adorno le iba a poner de este delgadito pero si me hizo muy delgadito mejor le pongo esta que está más gruesa así que lo pueden poner del tamaño que ustedes quieran ya está listo el vestido del divino niño Jesús en la iglesia la medida nos quedó de 26 pulgadas de largo y es tela del 100% poliéster satín que bonito quedó sencillo pero muy bonito y dejen su like antes que se me vayan suscríbanse si no lo han hecho es gratis no tiene costo de nada y que Dios los bendiga hasta el próximo video bye 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 Gracias por ver el video.